Ahora el diputado Ernesto Mason dice que el partido debió defender mejor a Francisco Flores cuando se le acusó de haber desviado las supuestas donaciones para los terremotos. Yo creo que el partido debió haber salido más enérgicamente en apoyo de Francisco Flores porque se sabía y quedó establecido como dije en el juicio que ni un tan solo centavo de esos dineros fue a parar a la bolsa del expresidente Flores. En todo caso, si esos millones se entregaron a la campaña, dice Ernesto Mason, nada legal lo impedía en ese tiempo. Si en efecto Taiwán financiaba al partido AREN en aquel momento, no se estaba cometiendo ninguna ilegalidad. Puede haber habido algún conflicto ético, pero no había un conflicto legal. Solo hay que dejar eso clarísimo. Ahora está vigente una ley de partidos políticos que prohíbe que otros gobiernos financien las campañas electorales. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.